y fue hace tres meses que publiqué un vídeo de noticias curiosas hoy he vuelto con más noticias que salen en redes y que en realidad te pueden dejar con la boca abierta de lo inusuales que son las que te traeré hoy son algo como eso así que comencemos espeluznante el fantasma de un bebé que apareció en la cuna de su hijo este fue el titular de una noticia que dejó con la piel de gallina a más de uno pero al final del caso se darán cuenta que no fue gran cosa una de las tantas imágenes que circulan por las redes sociales en los últimos días es la de un bebé durmiendo plácidamente en su cuna al lado de un bebé fantasma más pequeño cuando la madre se dispuso a chequear que su hijo estuviera bien antes de dormir se llevó el susto más grande de su vida en la captura de pantalla que alcanzó a subir a las redes sociales se puede ver una espeluznante figura un bebé que pareciera estar despierto asomado entre las sábanas justo al lado de su pequeño hijo la imagen fue tomada en 2019 pero en los últimos días se volvió viral y generó todo tipo de conjeturas en twitter le preguntaron sobre la historia de la familia que habitó su casa con anterioridad y hasta llegaron a sugerir que podía hallarse en un antiguo cementerio pero al final marixa elisabeth explicó que después del susto se percató que en verdad el hecho no era paranormal sino más bien un efecto óptico por algo mucho más normal debajo de la funda del colchón del pequeño hijo de malixa había una etiqueta grande con la cara de un bebé que se traslucía a través de la tela la siguiente noticia dice así tucumana fue a visitar la tumba de su hermanito y la tierra comenzó a moverse sola este suceso extraño se dio en el cementerio municipal el cochuchal según grabó una tucumana justo cuando estaba frente a la tumba una pequeña parte de la tierra comenzó a moverse como si se tratara de un suceso paranormal en el vídeo se ve como la tierra de la tumba se destapa y se vuelve a cerrar alejandra gómez fue quien compartió en el grupo de facebook llamado tucumán paranormal que es un espacio donde habitantes de toda la provincia dan a conocer sus experiencias paranormales acompañadas por fotos y vídeos esto me pasó en el cementerio el cochuchal fui a visitar la tumba de mi hermanito me senté en su tumba y agaché la cabeza y vi de repente que se movía la tierra se destapaba y se volvía a cerrar no tuve miedo sólo me quedé impactada le hice ver a otro señor que estaba allí esto escribió la mujer en el grupo de facebook aunque esto de paranormal puede que nada tenga posiblemente sea un insecto intentando salir o entrar a la tierra pero dime tú qué crees que sea esta noticia así que es impactante un espeluznante hongo convierte a las moscas en ninfómanas necrófilas la naturaleza y el mundo animal puede llegar a ser bastante asqueroso y escalofriante este es el caso de un hongo zombi que convierte a los insectos en necrófilos este parásito se llama entomófora moscae según un estudio reciente después de tomar el control del cerebro de una mosca envía a su anfitrión a morir en el punto más alto que pueda alcanzar una vez ocurre esto la mosca ya muerta expulsa una especie de feromona que atrae a los machos quienes al tener contacto con la mosca muerta y llena de esporas se contagian para seguir el ciclo la necesidad de reproducirse se impulsa tanto en la naturaleza que es el objetivo ideal para el secuestro desde plantas que disfrazan sus flores como hembras de insectos para atentar a los machos y hacer su trabajo de transporte de pole hasta hongos que engañan a las arañas macho para que se apareen con hembras infectadas muchos organismos aprovechan este poder de la lujuria el hongo zombi explota esta debilidad a un nivel asombroso induce cambios en la química volátil que atraen a las moscas domésticas lo increíble del mundo animal queda reflejado en esta imperiosa necesidad de un parásito para propagarse el cual lo lleva a emplear algunas tácticas verdaderamente defraudadas la naturaleza de verdad es aterradora si te ha gustado el vídeo dale fuerte a la llamita en odyssey sígueme y gana criptomonedas por ver mis vídeos dale like si estás en youtube sígueme en twitter y únete a mi grupo de telegram gracias por estar con nosotros se despide mister robo